La calidad del aire ha ido disminuyendo en los últimos años en la capital india. Desde 2019 los niveles de partículas suspendidas aumentaron bruscamente y si bien la intensidad con que esto sucedió al inicio no es la misma, el incremento se ha mantenido constante. Ahora se registran concentraciones hasta 80 veces más de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud como tolerable por el ser humano. Se trata sobre todo de las denominadas PM2.5, que son partículas de apenas 2.5 nanómetros de diámetro y que pueden ser de carbón negro, nitratos y sulfatos. Dicho en otras palabras, la población de Nueva Delhi se envenena con cada aspiración. La gravedad del asunto ha llegado a niveles que requieren de soluciones que se antojan apocalípticas. El uso de las mascarillas retorna como en los peores momentos de la emergencia por COVID-19. Se ha implementado un sistema de circulación donde según la terminación de las placas se permite el tránsito de los vehículos particulares y que de no respetarse, junto con cualquier vehículo de distribución o carga que circule de manera innecesaria, serán multados. Un poco como nuestro hoy no circula, pero más estricto, con multas hasta de 240 dólares, alrededor de 4 mil pesos. Las empresas que pueden hacerlo deberán implementar al menos que 50% de sus trabajadores laboren desde casa y se han prohibido los fuegos artificiales que en esta época son muy populares. De hecho, esto lastima al torneo mundial de cricket de este año y es posible que se suspenda. Una de las causas más señaladas es el hábito de quemar los desechos de las cosechas. En varias ocasiones, el gobierno ha subsidiado la adquisición de maquinaria que realiza la función de triturar esos desechos. Pero el costo, aún con la ayuda, no es asequible para muchos granjeros, por lo que la quema sigue siendo una práctica muy frecuente. Lo que sucede es que el humo de esa quema se ve atrapado por las bajas temperaturas de la temporada y queda encapsulado junto con el smog ya existente. El resultado es una espesa niebla tóxica que es dañina para cualquier ser humano, pero que pone en particular riesgo a menores y personas con padecimientos respiratorios. ¿Qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.